Desde el 2022, la National Women's Soccer League tendrá un nuevo equipo y no pasará inadvertido. Se trata del Angel City FC, la franquicia que estará en Los Ángeles, California y cuyas dueñas y accionistas son en gran parte estrellas de Hollywood. Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo del Jet Set. Bien podría ser uno de los hits en español que se escuchan en la tribuna, ya que entre los propietarios aparecen las actrices Natalie Portman, Jennifer Garner, Eva Longoria y Jessica Chanstein, Malatenista Serena Williams y los ex futbolistas Mia Hamm y Kobe Jones, entre tantos otros. El Angel City ya tiene insignia, colores y todo un sentido de la estética. De hecho, Portman y Garner se hicieron cargo de promover a la franquicia en las redes al posar con la nueva camiseta, en la que se luce el escudo con un ángel de 12 plumas que cuentan tiene un significado mucho mayor a un simple dibujo. El ángel va más allá de los límites del escudo. Busca simbolizar el compromiso de Angel City de desafiar lo que está establecido y romper el molde de los clubes deportivos tradicionales. Explican en la franquicia, además de precisar que 11 plumas son por las jugadoras y la 12ª por la afición. El equipo jugará en el estadio Bank of California, que tiene una capacidad para 22.000 personas y es el mismo en el que hace de local Los Ángeles FC de la MLS, donde brilla el mexicano Carlos Vela. Y llega a la liga con la idea de reescribir las reglas para los equipos deportivos de todo el mundo y crear un impacto dentro y fuera de la cancha. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.